Hola, bienvenidos todos y todas a mi canal, yo soy MrPepe y hoy estamos aquí en Raychao Legends. Hoy les quiero hablar de dos campeones infrecuentes, los cuales nos van a servir mucho como controladores de oleadas y estos son francotiradoras sephira y sauro. Comenzaremos por la francotiradora, sus habilidades son básicas, primero ataca a todos los enemigos, tiene un 15% de probabilidad de aumentar un turno al tiempo de reutilización de una habilidad aleatoria objetivo y la segunda debilidad aplica un buffo de 7.5% de curación continua a todos los oleados durante dos turnos. En general lo que queremos para controlar oleadas es que el primer ataque o preferiblemente todos los ataques sean ataques generales, que ataquen todos los enemigos. Yo a ella la equipe con el set de atontar, el cual tiene un 25% de probabilidad de aplicar un debuffo de dormir por un turno. ¿Qué pasa con este debuffo? El tema principal aquí es que si nosotros le volvemos a pegar a los campeones que están atontados, que están dormidos, se van a despertar y van a poder atacar, por lo cual no es el mejor set para controlar, pero nos puede servir si no disponemos de un set de aturdir, como el que ahorita les voy a mostrar en Sauro. Sin embargo, como les digo, nos va a ayudar a hacer el trabajo, incluso podemos combinarlos a los dos en ciertas áreas para ver qué tal hacen el trabajo. Adicional a la que tienen un ataque general, que ataca a todos los enemigos, esta segunda debilidad es muy útil, ya que el hecho de curación continua, al comienzo es difícil conseguir buenos campeones que curen y esto es una cura general, es a todos los oleados durante dos turnos y a pesar de no ser el de 15%, nos va a ayudar también para para esos momentos que tenemos que superar las oleadas y nos podemos quedar con poca vida. En segundo lugar tenemos a Sauro, cual sus habilidades, corta viento, ataca a todos los enemigos, básico y ola de fuego. Ataca a todos los enemigos dos veces, tiene un 10% de probabilidad de aplicar un debuffo de 50% de curación reducido durante un turno y aplica un debuffo de 50% de curación reducida si el objetivo tiene igual o menos que el 40% de HP. Campeón genial en el game, con muy muy buenos artefactos, es una de hecho de los farmers de campaña más rápidos que hay, ya que sus animaciones son muy rápidas, se puede durar en 6 segundos al mismo nivel que Eva, así que es genial, obviamente como les digo vamos a requerir unos artefactos muy altos, ya que sus stats no son tan buenos como los de otros campeones, pero se puede hacer. A Sauro lo puse, como les dije, en un set de aturdir, no es el mejor que tengo, pero es efectivo para lo que queremos, son igual 4 artefactos por set y tienen un 18% de probabilidad de aplicar un debuffo de aturdir. Se me olvidó comentarles en el punto anterior y si se los había comentado en otro video, estos sets no requieren puntería, simplemente requieren que ese porcentaje de probabilidad sea el que nos toque, no que nos toque el 82% en este caso de que no se aturdan, sino ese 18%, por ende realmente la puntería no va a ser necesaria en estos campeones. Como otro punto, recordemos que estos campeones no los vamos a subir sus habilidades con libros, vamos a intentar comprarlos, vamos a intentar reunirlos. Cuando estamos abriendo fragmentos, sus habilidades igual no toman muchas copias, por lo menos en este caso de la francotiradora son 5 y el del Sauro son 7 y adicionalmente la única que tendríamos que conseguir en fragmentos es la francotiradora. Ya que Sauro, si nos vamos a la campaña, vamos a luchar, campaña y nos vamos a la etapa 10, que es el cruce de Godfrey. Nos vamos a dar cuenta que lo tenemos aquí como uno de los campeones que puede hacer recompensa. Al ser un campeón infrecuente va a ser mucho más fácil que nos salgan varias copias de él que si estuviésemos buscando uno de estos campeones raros. Así que yo creo que en dos días, tres días, si farmean acá, vamos a poder conseguir las copias necesarias para poder obtener a Sauro y subirle todas sus habilidades. Como les he comentado en otras oportunidades yo solo los subí a nivel 40 para que vean que igual siendo 40 hacen su trabajo como debe ser. No los quiero subir más de ahí porque realmente son campeones que no merecen la pena subir tanto. Si hay maneras como les digo usar Sauro mucho más adelante siendo nivel 60 como farmer de campaña e incluso he visto francotiradoras Zephyra siendo tanque contra las arañas con ciertas maestrías con el set de robar vida pero no son campeones que realmente nos vayan a ser súper útiles ya que podremos obtener otros campeones que hagan mucho mejor el trabajo de ellos. Lo más recomendable es que lo suban a 40 si necesitan que peguen más fuerte por lo menos Sauro hace muy buen daño lo pueden subir a 50 y lo bueno es que después de que ya lo dejemos de usar que nos salgan otros campeones mejores los podemos usar para subir de rango nuestros campeones principales. Así que como les digo no gasten tantos recursos en ellos y si lo hacen no piensen que es un mal gasto total ya que los vamos a terminar usando igual como comida. Para demostrar el trabajo de ellos o lo que ellos deberían de hacer vamos a irnos a las mazmorras y vamos a irnos al dragón y vamos a escoger alguna etapa. Yo creo que la etapa 8 estaría bien así mismo creo que el equipo está suficientemente bien vamos a probarlo a ver si si no matamos a todas las oleadas de un solo golpe pero para que vean el trabajo. Yo aquí cuadré la velocidad de ellos para que primero ataque Sauro y si los va a... si les va a poner al aturdir así puede ir después francotirador a Cephyra y poner su ataque de dormir ya que si primero ponemos a francotiradora que aplique su ataque de dormir y después atacamos con Sauro a los que hayamos dormido los vamos a despertar y no es la idea. Vamos a ver como le va a Sauro. Fíjense tenemos dos a aturdir, uno aquí a la derecha, otro a la izquierda y luego vamos con la francotiradora Cephyra. Fíjense que durmió a un tercero y aparte le puso el mismo debuff a los mismos dos campeones. Básicamente esto es lo que queremos de ellos que nos controlen la oleada lo voy a poner en automático y vamos a ir viendo. Vamos a querer que ellos hagan esto para en oleadas más altas donde ya estamos digamos que sufriendo un poco más con estas oleadas normalmente más adelante estos héroes nos van a pegar mucho más duros estos campeones así que vamos a necesitar de ese control como les digo voy a intentarlo en un par de masmorras más pero van a ser muy muy buenos para ser infrecuentes son muy buenos en el trabajo que queremos que hagan así que no duden en armarlos conseguir estos sets no es tan complicado el de aturdir lo podemos conseguir en caballero de fuego que ahorita vamos por allá para verlos en acción sauro si va a ser bastante útil en caballero de fuego por lo menos tiene un ataque que es de dos hits nos va a ayudar para para quitarle el escudo al caballero y aparte puede ponerle curación reducida el cual va a evitar que este se cure bastante durante durante esas rondas vamos a intentar buscar una ronda baja a la etapa 5 no vamos un poquito más alta la etapa 6 que es verde que es de espíritu igualmente vamos a buscar de cambiar nuestro setup vamos a poner aquí boticario frozen banshee nuestros dos y vamos a buscar algún otro multi hit para que nos ayude con el caballero vamos a meter a yiso como les digo principalmente lo que queremos aquí es ver el trabajo de ellos en las oleadas no tienen que construir a juro los dos con uno suficiente lo más recomendable es que aparte del set lo que busquemos es bastante velocidad para que para que nuestros campeones ataquen bastante fíjense ahí hubo un aturdir este la francotiradora mató a los demás aquí no tuvimos suerte pero sin embargo este tipo de oleadas las vamos a pasar muy rápido ya que son muy bajas obviamente más adelante vamos a ver realmente el trabajo que no nos maten a nuestros campeones y ver realmente cuál es el la verdadera labor de ellos como les mencioné si los van a hacer háganlo con su set el de aturdir el de atontar lo más rápido que puedan pónganle un poquito de defensa un poquito de xp de hp para que no se mueran y con esa velocidad vamos a poder controlar las oleadas mucho más rápida aquí vamos bien no está tan mal para hacer un equipo con dos infrecuentes aparte este escudo súper bajo creo que son cinco escudos nada más que tiene el caballero de fuego a este nivel no le hemos podido poner la curación la bajo curación pero ahí va en resumen más que de los dos yo creo que les recomendaría más la francotiradora sefira ya que nos va a cumplir doble función nos ayudar con las curas nos va a ayudar con el control si sauro es bueno sauro pega bastante fuerte pero la francotiradora creo que nos va a convenir más en el hecho de que nos va a ayudar a que el resto de nuestro equipo viva de dos maneras va al hecho de ponerles el debuff cualquiera de los dos y adicionalmente nos va a ayudar a mantener vivos con las curas vamos a intentarlo una vez más en la etapa nueva del torreón arcano como última demostración vamos a remover estos campeones que pegan muy fuerte y vamos con los que queremos ver en acción empezamos adicional a todo esto creo que solo me queda una guía que quiero hacer o que tengo planeado hacer de infrecuentes el cual es armiger por favor si ustedes quieren guías de algún otro infrecuente avísenme para hacerlas si no voy a empezar a hacer las guías de campeones raros igual intentaré tener los campeones los más bajos posibles entre 40 máximo 50 la guía por lo menos de caer si ya lo tengo que hacer en 60 igual que la boticario pero si pueden si quieren alguno infrecuente o raro avísenme y si los tengo con mucho gusto lo hago la guía para ayudarlos como se dan cuenta en esta mazmorra tenemos otros dos acompañantes del jefe en el cual también sirven estos debuff recordemos muy bien que en el jefe si vemos el pasivo es inmune a todo este tipo de debuffos aturdir congelar dormir incitar así que no se pongan nerviosos no es que estamos fallando es que ellos son totalmente inmunes y nunca les vamos a poder hacer eso la función principal controlar oleadas resistir hasta llegar al jefe y matar al jefe de una manera más fácil sepan bien donde los van a usar recuerden que son cuatro piezas para que funcione y en el caso de estos dos campeones no tienen que cumplir ningún requisito como lo hacía corta escudo que tenía que tener crítico así que no se preocupen por eso si el vídeo les gustó por favor denle like suscríbanse y nos vemos en la oportunidad chao